Buenas mis cabezones, bienvenidos a un nuevo vídeo de Squad Busters para el canal y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre algo muy importante ya que próximamente se pueden venir nuevos modos de juego a Squad Busters esto no es algo que se haya filtrado ni mucho menos, es una información oficial ya que por ejemplo, os voy a poner lo que está ocurriendo y es que en China Squad Busters lógicamente es diferente igual que por ejemplo Brawl Stars en China es muy diferente, ya sabéis que hay skin exclusivas hay miles de cosas que son completamente diferentes a día de hoy en Squad Busters pero que ocurre, ocurre de que en China actualmente van a sacar un nuevo modo de juego que se llama literalmente un modo de juego de 5 personas esto quiere decir de que lógicamente en un futuro vamos a tener modos de juego en Squad Busters ya que si esto lo van a probar en China, quiere decir de que en un futuro ya lo tendremos seguramente en Squad Busters próximamente es algo que no tiene realmente nada que ver con Squad Busters que tenemos actualmente pero esto nos quiere decir de que lógicamente en un futuro va a haber nuevos modos de juego no sé si este modo de juego de 5 personas lo van a incorporar pero esto nos da una idea de que lógicamente Squad Busters va a tener un futuro bastante grande ya que vamos a poder tener nuevos modos de juego y vamos a poder literalmente no ser uno de los mejores juegos pero creo que avanzar bastante dentro del juego yo creo que, no sé si os recordáis en un vídeo, aquellos que veis mis vídeos todos los días y tal pero hubo en un vídeo donde comenté de que próximamente iban a meter modos de juegos en Squad Busters y al fin y al cabo es algo que tiene mucha lógica y mucho sentido más que nada porque si tú creas un juego donde siempre vas a tener el mismo modo de juego como actualmente podemos ver de que solamente tenemos un modo de juego, conseguir gemas, cofres para desbloquear nuevos personajes acabar matando a los pichos para poder conseguir más gemas de esta manera poder abrir más cofres y sucesivamente haciendo todo el rato pues lógicamente lo mismo de conseguir gemas tal cual pues esto quiere decir de que no quieren que el juego lógicamente se acabe siendo por ejemplo muy repetitivo ya que esto lo que va a conseguir es que el juego decaiga por ejemplo, no sé qué juegos puedo poner de ejemplo o sea un juego que sea muy repetitivo es que no sé, por ejemplo Brawl Stars no es un juego repetitivo y lógicamente es un juegazo de 10 ¿por qué? porque es un juego que tiene varios modos de juego sí, es un juego que al fin y al cabo tienes que ir con un personaje por el mapa pero es que tienes que ir con un personaje donde en uno metes un balón en una portería a veces meten el modo, bueno, no sé si seguirá el modo de Brawl en sexto que es donde tenías que insertar el balón en la canasta tenemos el modo de matar a la gente que es caza estelar tenemos atrapajemas tenemos muchos modos de juegos donde literalmente hace que el juego sea muy interactivo y hace que el juego llame más la atención ¿por qué? porque no te tienes que entrar en un modo también tenemos por ejemplo Showdown que es supervivencia tenemos variedad de modos de juego que hace que al fin y al cabo la gente no se centre solo en un modo de juego y llama la atención de varias personas no solamente de un público en general sino que de varios sectores de jugadores que no gusten jugar Brawl Stars por ejemplo o una persona que Brawl Stars al principio en la beta no le gustaba a día de hoy lo puede jugar porque hay muchos modos de juegos es muy interactivo y hace que tengas que estar siempre aprendiendo cositas nuevas del juego como por ejemplo Katia que incorporado, habilidades estelares, etcétera actualmente en Square Buster lógicamente solamente tenemos un mod de juego pero como ya os he dicho seguramente en un futuro tengamos más modos de juego y en China ya vamos a ver próximamente el modo de 5 personas esto es algo que literalmente me ha llamado bastante la atención ya que no creí que lo fuese que va a incorporar tan rápido a ver, no creí que lo fuese a incorporar tan rápido en este, actualmente en España, en México, Argentina, etcétera en todos los países donde está el juego ya sabéis que en China es muy diferente pero me ha llamado bastante la atención de que en China saliese esto antes y la verdad que oye pues va a estar bastante bien ese modo seguramente me gustaría verlo ver como es y seguramente os lo traiga al canal para que lo podáis llegar a ver un poquito como es ese modo de 5 personas ya que creo que puede estar bastante chulo y ser un poquito más interactivo y yo creo que puede estar bastante chulo así que chicos yo espero que os haya molado el vídeo recuerdo dejar un like, compartirlo que os agradece suscríbete si queréis desbloquear a un nuevo personaje en squad y nos vemos en el próximo vídeo para el canal adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!